Buenos días, muchísimas gracias Hania, yo estoy bien contento porque acabo de subir un video donde les muestro mi placa de 10 millones Ay sí, de verdad, yo les recomiendo ese video, me gusta mucho Llegamos a 10 millones familia Pantojita y quiero decirles que no soy el único que tiene placa de diamante Hay otra persona que tiene placa de diamante aquí, pero no se las ha querido mostrar porque dice que va a hacer un video especial y bla 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 Yo no sé nada, pero... Voy a hacer un video especial, tú te hiciste Mejor haga una encuesta en Insta, sí es cierto, una encuesta, las encuestas nunca fallan En Instagram En Instagram, en el Instagram de Juki Love, obviamente Sí Hacemos una... Ay sí es cierto, rápido, la gente te contó, sí, ¿por qué no? No, no quiero Pero nomás vamos a poner... Ah, porque tú no sabes nada, porque si yo gané fama, gracias a quien lo va a ir a... Sí, tiren, tiren Oigan, yo les tengo preparado una sorpresa Bien chila, yo también mi rose, pero ella la trae bien cool Pero oigan, hablando de cantar... Con 10 millones de linduras Eh, eh, eh Trollé Ya les diste mucho adelanto Yo voy a mitotear, te voy a delatar La lindura mayor va a sacar una canción Una canción 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 Noo Porque me pegan Voy a cantar toda tu rose aquí, vas a ver, ya me lo sé de memoria No, por favor, eso no Ahí va, eh Voy a empezar No, pero no sé, pero no sé, a mí me gusta mucho una canción que va Más, mamá Más, mamá Yo, coño, sí Ya cállate Cada día sumo Ya, ya, estás dando mucho adelante Ya, pues ya, la lindura mayor va a sacar una canción bien chida sobre sus linduras por los 10 millones Espérenla Ya, pues ya, voy a hablar Ya, ya, ya son diems injuries Ya, ya son diems millones de linduras Cuán del Dio No más porque no los quiero dejar aquí solos Pero más a ver, eh Se me olvidó ¿Cómo empieza tu rose? Déjame acordarme Eh, mi, 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 mi Mi rose empieza Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Ay, me estresas Me voy a colar en su rosa ¿Quién ya quiere escuchar La canción de la lindura mayor? ¿Quién? Nadie ¿Ya por qué? Si ya la cantaste toda Recuerdo celebrando a mi ¡Ya! Es lo último A mí también suele que les cante Es una sorpresa Me va a pegar así de una vez Pues ya me pegaste tú Me dolió, se fijan cómo me maltrata A ver si también le hacen un video ahí Que Kimmel la vez se maltrata Cuando yo me pantoja Que nadie a mí me diga ¿Qué tengo que hacer? Eso ya lo saben Que nadie se imagina Por lo que pase Nadie Yo la dejo Déjame ver que sigue después Que me da miedo taparle la boca Porque capaz van a hacer un video Y van a decir ¿Cuál de Dios pantoja? No deja hablar a la lindura mayor Le tapa la boca Y al rato ¿Qué va a hacer? Le sacó un morete No me importa lo que diga No me importa lo que diga